Preguntas y preguntas y más preguntas. Muy bien, aquí tenemos a Mew. Estos son los MS Takara Tomy, así que ya lo tienen. Ese es el tamaño normal de la figura. Pero aquí tenemos a nuestro amigo Mewtwo, que es ML. Y ahí lo pueden ver, pues básicamente esa es la diferencia de tamaño de las figuras, ¿no? Estamos poniendo ahí, más o menos, un poquito más acá. Ahí lo tenemos. Esa es la diferencia de tamaño de ambas figuras, así que, porque la gente nos ha estado preguntando cuál es la diferencia entre estas dos figuras. Pero, como pueden ver, hay una gran diferencia de tamaño. Entonces, los esperamos. Recuerden, estábamos ubicados en Calle Ayacucho 101, en el cercano de la equipa. Justo al frente de nuestros amigos de Purum. Así que, nos pueden ver, ahí vemos ambas figuras y el tamaño es muy distinto. Podemos incluir incluso otra figura más para que ustedes puedan ver. Vamos a mostrarles con esta figura. Miren el tamaño de ambas figuras. Ese es el tamaño real. Para que ustedes lo puedan ver y puedan comparar este bellísimo, 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 bellísimo Mewtwo. Muy bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Así que, nos encontramos en un siguiente video. Recuerda, otra vez la ubicación Calle Ayacucho 101, en el cercano de la equipa. Nos esperamos.